Con el paro que hicieron los transportistas en Taxco, la avenida de los Plateros estuvo más libre de tránsito vehicular, sobre todo en los paraderos de la central camionera ubicada en el centro de la ciudad. Sin embargo, con el regreso paulatino del servicio, este tramo volvió a convertirse en uno de los más conflictivos para el flujo de los automóviles, como sucede cada fin de semana con la instalación del Tiangui Sabatino de Plata. Esta zona, después de estar despejada por más de 10 días por el movimiento de los transportistas, ahora se convierte en un problema de tal magnitud que se forma incluso un tercer carril para poder avanzar. Esta situación se vive principalmente los sábados, durante las horas de mayor movilidad, peatonal y vehicular. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.